Noticiero Ciudadanos Los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo se reúnen con la finalidad de adoptar políticas para combatir el cambio climático. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de su noticiero Ciudadanos. Y estamos en 1 de diciembre, iniciando un nuevo mes, pero asimismo a puertas de culminar el 2016. Así que muchos éxitos en esta última etapa del año. Iniciamos con la información. El Gabinete de Seguridad liderado por el presidente Rafael Correa fue el espacio propicio para evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha y fijar nuevas metas dentro de este sector. Ministros y secretarios de Estado participaron del Gabinete Sectorial de Seguridad liderado por el presidente Rafael Correa. Los temas destacados en la reunión fueron las estadísticas de seguridad en el país, la vigencia de los brazaletes de seguridad para los privados de la libertad, la campaña de seguridad vial en Ecuador y reformas a diferentes normativas. De acuerdo con el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, el descenso de las estadísticas de homicidios y asesinatos que presenta el país en 2016 lo ubica como uno de los referentes en materia de seguridad a escala regional. Permanentemente medimos los 10 principales delitos que se ocurren y de esos 10 principales delitos tenemos una tendencia a la baja en todos. Y viendo la métrica y las estadísticas también regionales nos ubicarían entre los países, o se reitera, de los países más seguros de la región. Bueno, posteriormente de revisar las estadísticas hemos también podido con los diferentes ministerios e instituciones revisar los planes de actuación y ciertos proyectos que son importantísimos. Las autoridades anunciaron que se iniciará una campaña de seguridad vial tomando como punto de partida a la capital ecuatoriana. Al respecto de los cambios en la normativa, se prevé reemplazar algunas disposiciones legales, entre las que se encuentra el Código Integral Penal por casos de accidentes de tránsito y una de las medidas sustitutivas para las personas privadas de la libertad por pensión de alimentos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha entregado desde abril pasado y hasta la fecha 27 millones de dólares en seguro de desempleo. Son más de 25 mil personas a nivel nacional las que han accedido a este beneficio, según informó Richard Espinosa, presidente de esa institución. El funcionario señaló que, además, que debido a que la situación económica del país está en recuperación, es posible que las solicitudes del seguro comiencen a disminuir. Para acceder al seguro de desempleo, el trabajador debió ser despedido de forma intempestiva y tener al menos tres meses sin ninguna actividad laboral. Una vez que se solicita la prestación, el sistema automáticamente hace el cálculo, tomando en cuenta el monto de los aportes y el sueldo del afiliado. Ahora le contamos que el vicepresidente Jorge Glass cumplió una amplia agenda de actividades en la provincia de Esmeraldas. En el siguiente reportaje le contamos los detalles. La provincia de Esmeraldas recibió al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien cumplió una serie de actividades en beneficio de los habitantes de este rincón del país. El segundo mandatario inició su jornada con la posición a José Luis Cortázar como nuevo gerente de refinación de Petroecuador, quien aseguró que la refinería está operando al 100%. Aparte de la experiencia adquirida en el sector hidrocarburífero en los últimos años, tiene una experiencia también en la detección de irregularidades, en donde se aplicarán mecanismos internos para garantizar que esta lucha contra la corrupción sea eficaz y llegue al último rincón a donde esté. Posteriormente, Jorge Glass participó en la entrega de un crédito de la Corporación Financiera Nacional por 4,8 millones de dólares para la construcción de viviendas de interés prioritario en la urbanización Costa Verde. Caterina Sedeño, una de las beneficiarias, mencionó que su anhelo siempre fue tener una casa propia, el cual está a punto de cumplirse con este crédito otorgado. Hace pocos meses conocí el proyecto habitacional Costa Verde y decidí venir a conocer las casas modelo. Gracias a Dios, tuve el asesoramiento de varias personas quienes me supieron guiar para obtener el préstamo a través del BIES. Mi sueño está a punto de convertirse en una realidad, tener una vivienda que reúne todas las condiciones de seguridad para desarrollar mi vida en completa normalidad. El vicepresidente también realizó un recorrido por las calles del sur de Esmeraldas, donde constató e inauguró las obras de asfaltado. Con la ejecución total de esta obra equivalente a 50 kilómetros, se beneficiarán más de 14 mil habitantes. Nuestros nietos, sin temor a ensuciar sus uniformes, van seguros a sus escuelas, a sus colegios. Es así que nos comprometemos de cuidar esta bella obra y que prevalezca por mucho tiempo. Finalmente, el segundo mandatario entregó créditos asociativos e individuales a emprendedores de esta provincia, que cuenta con el respaldo permanente del gobierno nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más de un millón de dólares invierte el gobierno nacional para erradicar la mendicidad. Una de las estrategias aplicadas es la campaña Da Dignidad, la cual se activó a nivel nacional. Con un acto emotivo se activó la campaña Da Dignidad a nivel nacional. Este proyecto, que se cumple durante el mes de diciembre, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y consecuencias de entregar dinero a las personas que mendigan en las calles. La ministra de Inclusión Económica y Social, Idisela Rea, quien presidió este acto, destacó la labor que ha realizado por casi 10 años el gobierno nacional para erradicar esta problemática. Esta gran campaña, que ya es una política, no a la mendicidad, hemos podido rescatar a esas personas de las calles. Muchas veces ellos necesitan también un asesoramiento, un fortalecimiento, una solidaridad, y es lo que el ministerio viene a realizar. Están personal del MIES recibiendo estas donaciones, luego van a las coordinaciones distritales, las coordinaciones zonales, y todo lo que se recibe llegará a todas las zonas. Los resultados de esta entrega son evidentes. El número de personas atendidas alcanza un 76%, especialmente en la última etapa del año. Además, el gobierno ha suscrito 38 convenios con instituciones cooperantes, con una inversión de más de un millón de dólares para cubrir una meta de más de 6 mil personas atendidas. Y poder entregar, en realidad, no solo donaciones, sino personas que mejoren su calidad de vida, que puedan ser parte de nuestros programas de emprendimiento. Por eso estamos aquí también trabajando con el Instituto de Economía Popular y Solidaria para darle el fortalecimiento y el seguimiento necesario a muchísimas oportunidades que ellos pueden tener. La ciudadanía cuenta con más de 300 puntos de dignidad a nivel nacional. Las instituciones involucradas hacen una invitación para que todos participen de esta iniciativa. Se ha trabajado mucho, muy fuerte, dando talleres de sensibilización a los padres y a los niños. También nos hemos acercado a distintos tipos de instituciones. Víveres, ropa en buen estado, juguetes. Tengan en cuenta que la ropa que ustedes o juguetes que ustedes no están utilizando pueden alegrar a otros niños, a niños que de verdad lo necesitan. Da dignidad reforzar el trabajo integral y permanente que realiza el Gobierno Nacional a través del MIES en las provincias consideradas expulsoras de mendicidad, como son Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua, Loja, Manaví, Esmeraldas y Guayas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hoy se conmemora el Día Internacional del VIH-Sida. En este contexto, el Ministerio de Salud realizó un evento en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo para crear conciencia sobre esta enfermedad. En el marco del Día Mundial de la Respuesta frente al VIH-Sida, centenas de ciudadanos, entre jóvenes, adultos, adultos mayores y autoridades, participaron en la feria que se realizó en el Hospital Eugenio Espejo con el propósito de sensibilizar sobre la prevención, atención y manejo de esta enfermedad. Diego Zorrilla, representante de la ONU en Ecuador, hizo hincapié en las estadísticas del VIH en América Latina. En 2015 hubo casi 100.000 nuevas infecciones por VIH y casi 50.000 muertes por SIDA, la manifestación de la enfermedad en la región, las cuales son, francamente, inadmisibles en una época en la que existe un tratamiento por la enfermedad y existe en muchos países la voluntad política para hacer que ese tratamiento sea accesible a todas y a todos. Por su parte, la viceministra Verónica Espinosa explicó que a partir de la Constitución de 2008, la atención de enfermedades catastróficas, entre ellas el SIDA, es prioritaria y gratuita, por lo que se han alcanzado importantes logros. Hemos conseguido reducir la letalidad del VIH al 16%. Eso implica que se han logrado salvar alrededor de 30.000 vivas. Esa es la manera en que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha garantizado efectivamente el derecho a la vida de los ciudadanos. Ahora, no esperamos que la gente llegue a los servicios de salud. Nosotros vamos a buscar a los usuarios. Y precisamente a la gente de la comunidad, forma parte de nuestros equipos de atención integral. En el evento, los presentes formaron un lazo rojo, símbolo internacional ideado para mostrar el apoyo a la lucha contra el SIDA. Nunca se olviden del 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. Y es importante recordar a todos los jóvenes, a todas las madres y a todas las chicas, que es importante cuidarse, hacerse un examen del VIH. Asimismo, los asistentes pudieron realizarse la prueba del VIH de forma gratuita. Como ustedes ven, le sacan una gotita del dedo y ahí se ve una prueba de tercera generación que nos dice si es reactivo o no. Debería venir a hacerse. Sobre todo nosotros, los jóvenes, que estamos muy expuestos a tatuajes, a piercings, a las relaciones sexuales y todas esas cosas, es muy importante para cuidarnos y cuidar a los demás. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, trabaja de forma permanente en la lucha contra el SIDA. Es así que para 2016 se emplean 25 medicamentos para tratar la enfermedad crónica ocasionada por el VIH. Actualmente, a nivel nacional, existen 42 unidades de atención integral a personas con la enfermedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, hacemos un primer corte. Al regresar, le contaremos sobre el plan estratégico que presentó el Gobierno de Galápagos para consolidar un modelo integral de desarrollo. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Con el objetivo de consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos presentó un plan estratégico para el periodo 2015-2020. El Plan Galápagos 2015-2020 es un modelo integral que busca aprovechar las potencialidades de las islas para constituirse en un referente de sostenibilidad, de conservación de la naturaleza y un impulso para desarrollar la economía científica generando ciencia e investigación. Es un plan que compatibiliza el desarrollo versus la conservación de las islas. Se trabajó en un diagnóstico con la academia, con instituciones científicas, técnicas. Se hizo un diagnóstico muy amplio de la situación actual de la provincia y sobre ese diagnóstico se elaboraron los objetivos de desarrollo, las metas, las estrategias que necesitamos para trabajar en la provincia. El plan fue elaborado por un equipo multidisciplinario de varias instituciones presentes en el archipiélago y entidades nacionales que desarrollaron un proceso participativo mediante 11 mecanismos de colaboración entre reuniones, mesas de trabajo, consultas en línea, entre otras. El plan que el día de hoy lo lanzamos y que significa para nosotros, para la sociedad galapagueña y para los ecuatorianos, para el mundo entero, una guía, un referente, un norte, un camino a seguir. Pero ese camino tiene un fin, que es lograr la sustentabilidad del archipiélago a largo plazo. Es simplemente hacer de Galápagos un referente a nivel mundial para que todos sepan que sí es posible compatibilizar el desarrollo sustentable y el desarrollo del ser humano. Los participantes priorizaron las problemáticas y potencialidades planteadas por la comunidad que destacó la importancia de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas como base del sustento del buen vivir. El documento está vigente en el registro oficial desde 2015 y se espera que el cumplimiento de las metas se concrete hasta 2020. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La Contraloría presentó el informe sobre patrimonio del gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. En dicho documento no se encontró incremento patrimonial no justificado. La Contraloría General del Estado, tras realizar un análisis sobre la gestión del gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, como funcionario público durante cinco años, concluyó que no se observó elementos objetivos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. Porque los movimientos económicos son razonables, son coherentes con los ingresos propios provenientes de sus remuneraciones y de su actividad personal. Es decir, el gerente no cometió ningún delito, infracción o omisión dentro del proceso, por lo cual pedirá a la Fiscalía General del Estado el archivo de este caso que se encuentre en indagación previa. Esta aclaración fue realizada ante las declaraciones difundidas por medios de comunicación sobre el proceso de indagación previa de la Fiscalía General del Estado. Cabe recordar que el pasado 30 de junio, mediante rueda de prensa, el gerente general explicó cuál fue el contexto dentro del cual se creó una empresa en Panamá, la cual fue cerrada el 21 de junio de 2016 sin que haya tenido ningún movimiento, como lo acreditaron las autoridades panameñas. En ese entonces, realicé los trámites para formar esta compañía que nunca llegó a concretarse. Esta sociedad nunca operó, ni generó ningún tipo de actividad comercial. Así como ningún movimiento financiero, lo que implica que no representa valor patrimonial alguno. El gerente señaló que responderá de manera transparente a toda investigación de su actuación. Actualmente se encuentra cumpliendo una agenda internacional, por lo que su abogado es quien realiza su representación legal en el país. La Organización de Naciones Unidas comunicó su rechazo al intento de Reino Unido de apelar la decisión emitida el pasado febrero a favor de Julian Assange. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, reclamó al Reino Unido y Suecia que le dejen salir de la embajada ecuatoriana después de que la ONU rechazara una apelación británica y ratificara un fallo a su favor. Es una obvia y gran injusticia detener durante seis años a alguien que no ha sido inculpado, aseguró el fundador de Wikileaks. Assange reaccionó de este modo al rechazo de un recurso del Reino Unido contra un veredicto del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Tal veredicto establecía que Assange había sido arrestado de forma arbitraria. Sin embargo, Londres argumentó que fue el creador de Wikileaks el que se detuvo al refugiarse en junio del 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia. Por su parte, el gobierno británico expresó su decepción por el rechazo de su apelación, mientras que Assange espera que con este fallo a su favor se ponga fin a su persecución. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer nuestro segundo corte de la noche. Al regresar nos trasladaremos a México, en donde se han reunido autoridades para hablar sobre políticas públicas para combatir el cambio climático. Los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo se reúnen con la finalidad de adoptar políticas para combatir el cambio climático. México alberga durante tres días una reunión de los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo, cita en la que buscan unir esfuerzos para combatir el cambio climático y hacer frente al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del calentamiento global. No es algo que esté en la imaginación, el cambio climático es real, el cambio climático es algo que se debe de atender con toda responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer desde aquí. El Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades convocó a más de 60 ejecutivos municipales. Las metas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear urbes ecológicas en medio de las exigencias del desarrollo. La alcaldesa parisina recibe con optimismo la presidencia del Grupo de Manos de Río de Janeiro con un llamado a respetar el acuerdo climático alcanzado en la capital francesa el año pasado en el marco de Naciones Unidas. Sí se puede cumplir con el acuerdo de París, se puede poniendo actos muy concretos en todos los planes de la vida de nuestras ciudades. Alcaldes estadounidenses revelaron que enviaron una carta a Donald Trump para notificarle que continuarán su impulso contra el cambio climático. La organización reúne a 85 urbes desde Hong Kong hasta Nueva York que representan 650 millones de ciudadanos y sus territorios generan el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Diputados colombianos aprobaron el nuevo acuerdo de paz en Colombia que busca poner fin con la guerrilla de las FARC. El Congreso de Colombia aprobó el miércoles el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla FARC para poner fin al conflicto armado de medio siglo. Los diputados aprobaron el pacto con 130 votos a favor y cero en contra, de un total de 166 representantes. Creo que en este momento complejo de la historia no podíamos estar por debajo del desafío. La paz estaba en peligro, era necesario implementar el acuerdo lo más rápido posible. Fue por salvar vidas ahora y en un futuro, por eso votamos sí. La bancada opositora, representada por el partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por abandonar la sala del Congreso momentos antes de la votación. El documento ratificado reemplazó al rechazado por los colombianos en un plebiscito hace dos meses. El nuevo pacto incluye propuestas de la oposición al texto original. Se espera que a la mayor brevedad el gobierno comience a presentar los proyectos que permitirán poner en marcha lo pactado, empezando por la ley de amnistía para los guerrilleros. A partir del jueves, los miembros de las FARC serán trasladados a las zonas de transición donde dejarán sus armas bajo supervisión de la ONU. Los bombardeos en la ciudad de Alepo no se detienen. Cada día se reportan cientos de víctimas que deja el fuego cruzado entre los rebeldes y el ejército sirio. El gobierno sirio asegura que ha recuperado un nuevo distrito en el este de Alepo a las fuerzas rebeldes. Según la ONG Human Rights Watch, Rusia y Siria han cometido crímenes de guerra en la campaña de bombardeos en zonas bajo control de la oposición en la ciudad de Alepo, que habría matado a 440 personas. El enviado especial de la ONU para Siria aseguró que las Naciones Unidas refuerzan su presencia en la parte de Alepo controlada por el gobierno de Damasco. El invierno ya ha llegado allí y hay 400.000 personas, incluyendo a los que ya estaban, en una situación bastante incómoda, además de los de 27.000 a 30.000 que acaban de desplazarse. Son más los que tendrán que desplazarse. Necesitamos un programa de invierno para todos ellos. Quiero decir, Europa se aterrorizó porque tenemos 400.000 sirios en toda Europa. Solo el oeste de Alepo ya tiene esa cifra. La Cruz Roja está en conversaciones con el gobierno sirio para poder atender a la multitud que huye del este de Alepo. Un número indeterminado de ellas están siendo detenidas por fuerzas militares sirias. Tailandia proclamó a su nuevo rey en una ceremonia transmitida a toda la nación. El príncipe heredero de Tailandia fue proclamado oficialmente rey el jueves a través de una declaración retransmitida por todas las cadenas de televisión del país. Estoy de acuerdo en aceptar los deseos del último rey, Bumi Bol Adul Yadek, en beneficio de todo el pueblo tailandés. Tras una audiencia con el presidente del parlamento, el príncipe de 64 años asume el trono a 50 días de la muerte de su padre, quien gobernara 70 años. Horas después del fallecimiento el 13 de octubre, el heredero causó sorpresa cuando solicitó un plazo antes de aceptar la corona y pasó la mayor parte de su tiempo en Alemania. La personalidad imprevisible del príncipe contrasta con la de su padre, venerado por la nación, y es motivo de debate entre consejeros del palacio y altos generales. Amigas y amigos, así llegamos al final de la tercera emisión de su noticiero ciudadano. Nos encontraremos mañana en una nueva cita. Buenas noches. Los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo se reúnen con la finalidad de adoptar políticas para combatir el cambio climático. México alberga durante tres días una reunión de los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo, cita en la que buscan unir esfuerzos para combatir el cambio climático y hacer frente al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del calentamiento global. No es algo que esté en la imaginación, el cambio climático es real, el cambio climático es algo que se debe de atender con toda responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer desde aquí. El Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades convocó a más de 60 ejecutivos municipales. Las metas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear urbes ecológicas en medio de las exigencias del desarrollo. La alcaldesa parisina recibe con optimismo la presidencia del Grupo de Manos de Río de Janeiro con un llamado a respetar el acuerdo climático alcanzado en la capital francesa el año pasado en el marco de Naciones Unidas. Sí se puede cumplir con el Acuerdo de París, se puede poniendo actos muy concretos en todos los planes de la vida de nuestras ciudades. Alcaldes estadounidenses revelaron que enviaron una carta a Donald Trump para notificarle que continuarán su impulso contra el cambio climático. La organización reúne a 85 urbes desde Hong Kong hasta Nueva York que representan 650 millones de ciudadanos y sus territorios generan el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Diputados colombianos aprobaron el nuevo Acuerdo de Paz en Colombia que busca poner fin con la guerrilla de las FARC. El Congreso de Colombia aprobó el miércoles el nuevo Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y la guerrilla FARC para poner fin al conflicto armado de medio siglo. Los diputados aprobaron el pacto con 130 votos a favor y cero en contra, de un total de 166 representantes. Creo que en este momento complejo de la historia no podíamos estar por debajo del desafío. La paz estaba en peligro, era necesario implementar el acuerdo lo más rápido posible. Fue por salvar vidas ahora y en un futuro, por eso votamos sí. La bancada opositora, representada por el partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por abandonar la sala del Congreso momentos antes de la votación. El documento ratificado reemplazó al rechazado por los colombianos en un plebiscito hace dos meses. El nuevo pacto incluye propuestas de la oposición al texto original. Se espera que a la mayor brevedad el gobierno comience a presentar los proyectos que permitirán poner en marcha lo pactado, empezando por la Ley de Amnistía para los Guerrilleros. A partir del jueves, los miembros de las FARC serán trasladados a las zonas de transición donde dejarán sus armas bajo supervisión de la ONU. Los bombardeos en la ciudad de Alepo no se detienen. Cada día se reportan cientos de víctimas que deja el fuego cruzado entre los rebeldes y el ejército sirio. El gobierno sirio asegura que ha recuperado un nuevo distrito en el este de Alepo a las fuerzas rebeldes. Según la ONG Human Rights Watch, Rusia y Siria han cometido crímenes de guerra en la campaña de bombardeos en zonas bajo control de la oposición en la ciudad de Alepo, que habría matado a 440 personas. El enviado especial de la ONU para Siria aseguró que las Naciones Unidas refuerzan su presencia en la parte de Alepo controlada por el gobierno de Damasco. El invierno ya ha llegado allí y hay 400.000 personas, incluyendo a los que ya estaban, en una situación bastante incómoda. Además de los de 27.000 a 30.000 que acaban de desplazarse. Son más los que tendrán que desplazarse. Necesitamos un programa de invierno para todos ellos. Quiero decir, Europa se aterrorizó porque tenemos 400.000 sirios en toda Europa. Solo el oeste de Alepo ya tiene esa cifra. La Cruz Roja está en conversaciones con el gobierno sirio para poder atender a la multitud que huye del este de Alepo. Un número indeterminado de ellas están siendo detenidas por fuerzas militares sirias. Tailandia proclamó a su nuevo rey en una ceremonia transmitida a toda la nación. El príncipe heredero de Tailandia fue proclamado oficialmente rey el jueves a través de una declaración retransmitida por todas las cadenas de televisión del país. Estoy de acuerdo en aceptar los deseos del último rey, Bumi Bol Adul Yadek, en beneficio de todo el pueblo tailandés. Tras una audiencia con el presidente del parlamento, el príncipe de 64 años asume el trono a 50 días de la muerte de su padre, quien gobernara 70 años. Horas después del fallecimiento, el 13 de octubre, el heredero causó sorpresa cuando solicitó un plazo antes de aceptar la corona y pasó la mayor parte de su tiempo en Alemania. La personalidad imprevisible del príncipe contrasta con la de su padre, venerado por la nación, y es motivo de debate entre consejeros del palacio y altos generales. Amigas y amigos, así llegamos al final de la tercera emisión de su noticiero ciudadano. Nos encontraremos mañana en una nueva cita. Buenas noches. Buenas noches.